¡Palante, palante! Vale, 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 vale. Ah, no estamos más que tres de la comisión. Solo hay tres en la comisión. Solo. Este año me despido, ya. ¡Hala, venid aquí! ¿Cuántos habitantes hay en el partido? No sé si habrá 600. No lo sé si llegarán. Hay orquesta hoy, hay orquesta mañana, hay orquesta el domingo. Esto lo regaláis. De 12 a 14, de 9 a 11, tirantes. Esto es para que ellos disfruten. ¿Quién es el tesorero? Pili se la lleva cada día a casa. ¡Esa foto! Son pueblos muy pequeños, pero con unas fiestas muy grandes. Como no tenemos infraestructuras, no las tenemos que inventar. Este es uno de los escenarios donde acampan el público que viene. ¡Ah, es una cueva! Hay plan B para esto. Con tan solo 145 habitantes, el Pobo organiza un festival de música totalmente gratis. Necesitamos un restaurante. Bueno, pues aquí hemos inventado uno. Necesitamos un backstage. Bueno, pues ahí tenemos uno. Es el símbolo del festival. Está pintado todo por el suelo. Pues, por ejemplo, cómo aprovechamos las cosas. Genera un poco espacio de tertulia y tal. Es el escenario y dices, bueno, ¿qué encaja aquí? Hay gente que se nos ofrece a venir en condiciones increíbles. No te voy a dar nombres, pero han venido a tocar grupos. Estaba cobrando 8.000 euros y aquí vino por 3.500. Incluso grupos del extranjero. Luego haremos gasto con bebida y camisetas. Que quede claro que haremos gasto. La comida la va aportando la gente. Bueno, nosotros coge el plato, ¿no? Tendréis que cenar también conmigo, ¿no? ¿Veis el pueblo tan pequeño y tan...? No te imaginas que tienen un festival como lo tienen montado. ¡Despierta, Aragón, despierta! ¡No, mira cómo corre el plato! 40.000 euros de presupuesto para 5 días de fiesta. ¿De dónde sacan el dinero en Alpartir? Llámala. Las vacas sí que atraen. ¿15.000 euros las vacas? Sí, unos 15.000 euros. Sí, a este no lo pillara, ¿no? Es un pueblo que quiere decir que lucha y quiere que haga festejo popular. Y todos nosotros encantados. Las orquestas andan a más o menos igual que las vacas. Unos 15.000, 16.000 euros. ¿Y cuántas tenéis? Una. Cuatro. ¿Cuatro? ¡Dale la vuestra! Las tendrás llenas de comida y no queda nada. ¿Cuánto era? 15.000, ¿no? ¡Viene al baratillo con poco! ¡Se saca! ¿Cuántos habitantes tiene? Unos 200, aproximadamente, censados. Todos los años lo hacen bien, pero yo creo que este año... Es que al baratillo es mucho al baratillo, ¿eh? Las vistas las hacen las personas de todo el pueblo. ¡Ojo, chicos! Bajaos, bajaos del remolque. Es que es inimaginable la cantidad de pueblos que hay y la cantidad de gente que es... ¿De dónde sacará a esta gente el dinerillo? Es con todo y nada caro. Enseguida viene y dice, oye, sentaros aquí con nosotros. Esta noche, en Unida Móvil, mi fiesta no es pequeña. ¿Dónde está la clave de todo esto? En la colaboración. Se avisa de que retiréis los vehículos de la calle mayor. ¿Eh? ¿Has preparado ya la cena? Muy buena. La mesa la traeremos ahora. Intentar estar en todos los sitios posibles. Me lleva como los perretes. Y aquí todo el mundo colabora. Que tiene mucha ilusión. Puede estar aquí todo el pueblo, ¿eh? Gente que se junta a todo el mundo y ven a pasárselo bien. La mesa. Hola, señor Pedro. Bueno, va usted para atrás o para adelante. Venga. Que saldrás por la televisión, ¿eh? Para adelante, para adelante. Buenos días. Buenos días, tenga usted. José Antonio, a dos días de las fiestas y ya les veo aquí, a todo correr preparando, ¿no? Pero antes ya llevábamos una semana o más de una semana. Hay que preparar ahí abajo los toriles, las calles y luego la plaza. Ahora estamos preparando la plaza. Aquí vienen vacas, todos los de todos vienen. No estamos más que tres de la comisión. ¿Solo hay tres en la comisión? Solo. Mi sobrino, José Luis, la Lara y yo, José Antonio. Ponemos los remolques, después ponemos los hierros esos. Y así ya para que se suba la gente. ¿Cuántos años lleváis haciéndolo así? 41 llevo yo, pues la comisión. Ya me despido, este año que sí que me despido ya. Me parece a mí que no. No, sí, sí, sí. Este año me despido ya. ¡Hala, venid aquí! ¡No trabajéis! Vale, 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 vale. Este es Aguacil, señor Pedro, el señor Pedro. Llevamos ya tres días. Tres días montados, ¿no? Para que la gente del pueblo lo disfrute. Claro. ¿Cuántos habitantes hay en el partido? No sé si habrá 600, no sé si llegarán. ¿Y aumenta para las fiestas? Hombre, hombre, que aumenta, ¿cómo no va a aumentar? ¿Estos remolques los alquiláis o os lo deja gente del pueblo o cómo lo hacéis? Sí, no, esto los deja la gente del pueblo, los deja voluntariamente. ¿Cuánto presupuesto tienes para las fiestas? Unos 40.000 euros, más o menos. ¿Y de dónde saques tanto dinero para un pueblito tan pequeño? Pues la aportación de los vecinos, de la barra del pabellón, que sale a subasta, de los feriantes, de la aportación de los colaboradores de los bares, de los establecimientos. ¿Conseguís verbena, orquesta, toros? Sí, para los niños y para todos. ¿Qué es lo más caro de todas las fiestas? Los conjuntos. Las vacas y las orquestas, más o menos parecido. ¿Cuánto valen las vacas? Las vacas un millón, un poco más valen, pero lo que valen los médicos y permisos y todo eso. Veterinarios y todo. Y veterinarios y todo. ¿Y 10.000 euros podemos poner en vacas? Más, más. ¿12.000, 15.000? Sí. ¿15.000 euros las vacas? Sí, unos 15.000 euros. Pero es que un pueblo sin vacas, ¿no? Es la ruina total. ¿Sí? El año que quiten las vacas ya no hay fiestas. Es lo que ataca a la gente. Las orquestas andará más o menos igual que las vacas, unos 15.000, 16.000 euros. ¿Y cuántas tenéis, una? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Vas a bailar con la orquesta, José Antonio? Yo bailaba, ahora no. Ahora no puedo, corazón. Si se le pone alguna, ha dado que bailar. No, 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 que no, que ahora no. Que ahora soy mayor 5A y tengo que tener mucha tranquilidad, muchísima tranquilidad. Bueno, hace dos años que el toro de Ronda que puso ahí el morro... ¿Subió a este? No, no subió, puso el morro con los bolos encendidos ahí en el remolque. ¿Y tú pretendes que venga yo el encierro? Ah, oye, yo, a lo que quiera, claro. Chus, ¿tenemos todo para los encierros? Voy a la farmacia, le digo a la chica que ya lo sabe de todos los años lo que tiene que preparar y aquí es esto, digamos, que son primeros auxilios. Si hay alguna acogida, alguna cosa que sea de poca importancia, porque para eso sí se tienen que ir hasta la ambulancia. Todo se hace de cargo el ayuntamiento. Vendas, gasas, jeringuillas, por aquí hay suero, alguna cosa de trombocisis, alcohol, betadine... ¿Tú en qué más colaboras? Un poco de todo, si queréis. Ahora pasamos y os enseño también donde el Día de los Santos... Sí. El ayuntamiento invita a todo el pueblo a un vermú, a comida del agua el mismo día. ¿Y haces una comida para todo? El vermú, son latas y cosas de esas, sí. Nos vamos a adelantar un poquito la faena porque si no, ese día hay que ir con muchas prisas y aún así llegas tarde a todos y Dios. Claro, calcula, todas estas mesas se llenan, las tendrás llenas de comida y no quedan nada. Olivas, chipirones, mejillones, luego también pongo gambas, patatas, cortezas así para los críos. Yo trabajo en el ayuntamiento y esto lo hago todos los años, porque si no ayudara a nadie no habría fiestas. ¿Cuánto cuesta el vermú? Unos 700-800 euros. ¿Y lo vas a comprar todo tú también? Sí, sí. La ponemos ese ahí, este aquí. ¡Oye, no me grabes! ¡Hombre! ¡Guarda la llave! ¡Voy guapísima! ¡Ola, tú no hagas caso! ¿La ha comprado para las fiestas, María? ¡Hombre, gambas ahí! ¡Ay, qué buena! ¡Gambas más ricas! ¡Qué gambas tan ricas! ¡Te lo mando a casa! Pues para 12. Todos los días, ¿eh? ¿Todos los días tiene usted a 12 comiendo? ¡Hombre, claro! Va a ser asado, pues, y entre meses y cosas... ¡Y gambitas! ¡Claro! Ya tiene la nevera llena, seguro, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡No guiso! ¡No guisan todas las fiestas! ¡Oye, qué bien, ¿no? Lo metes bien... ¡Ya está met... ¡Quita! No, 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 con el lateral, ese no salta, ¿eh? ¡Salta! ¡Se da un tabrón, así! ¡Pero que no falta por el aire! ¿La vaca sube por aquí o no? Sube y baja. Sube las escaleras y se queda ahí un poco... Un poquito mirando. Al personal. Al padre nuestro. ¡No, hombre, no! Al padre nuestro y se baja para abajo. ¡No, hombre, no! Por este pasillo salen hasta arriba la plaza. ¿Esto tiene buena sujeción? Sí, sí. Aquí esto no pasa nada. No pasa nada. Está metido a la pared y no... Y no pasa nada. ¿Y la habéis afotado todo bien? Sí, sí. Yo me ponía en esa puertecita aquí que va la otra y la iba yo en medio y las vacas pasaban por ahí. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Tirada. ¿Y esto cuánto cuesta hacerlo? También nos cuesta tiempo y dinero, ¿no? Sí, sí. Hacemos unos 300 programas grandes y otros 300 pequeños de bolsillo. ¿Estos son los de bolsillo? Sí. Se hace una aportación de los vecinos. Los adultos pagan 26 euros y los jubilados 20. Se le da un programa grande y uno pequeño. Se le da un ticket para la comida popular. Sí, dale tres. Tres. Y para la comida. Ah, no, de la comida. ¿Qué es lo que hay este año? Paella, como todos los años, sí. Me da miedo. Toma. Muy bien. Te vengo a dejar unos programas de las fiestas para que vaya cogiendo la gente. Vale. Vamos al pabellón. Sí. El sábado se llena. Hombre, el viernes también se llena, pero ahora no como antiguamente. ¿Cuánto cobra la orquesta? Bastante, bastante cobra. Bueno, más o menos, si no me acuerdo cuánto cobran. ¿Cuánto era? 15.000, ¿no? Sí, más, más, vale. Entre las cuatro, sí. No cobra lo mismo una que otra porque no es lo mismo. Que venga una orquesta a tocar un miércoles a que te venga un sábado. Cobran más barato porque no hay pueblos por ahí en fiestas. Si fuera para agosto y septiembre ya veríamos. Nosotros hablamos, contactamos con representantes y cuadramos más o menos lo que más nos gusta. Por precio y ya está. Por, nos trae vídeos para verlos y sobre todo que sea directo, que no sea ni playback ni nada. Nos vemos cuando ya haya sonado el chupinazo. Gracias. Te dejamos colocando carteles. Vale, de acuerdo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes. Laura y Carmelo, ¿qué tal estáis? Sí, ¿qué tal? Sois miembros de la comisión de fiestas de Albalatillo. ¿Cuántos habitantes tiene? Unos 200, aproximadamente censados. Solo que para fiestas y para verano, pues... ¿Aumentamos? ¿Este es el programa de fiestas? Este es. Vale. ¿Son tres días de fiestas? ¿Cuatro. ¿Desde hoy viernes? Hasta lunes. Hasta lunes, son cuatro. Porque la patrona es el domingo, entonces, claro, siempre hay que hacer. ¿Todo esto son publicidad de gente? Un comercio típico que todo el mundo va a comprar. Tenemos actividades desde las seis y media, que es más o menos ahora, siete y media, que es el pregón, hasta las doce de la noche. Hay orquesta hoy, hay orquesta mañana, hay orquesta el domingo y habrá orquesta... Disco móvil. Disco móvil el lunes. ¿Con qué presupuesto cuentan las fiestas de Albalatillo? Pobren unos 16, 18 mil euros aproximadamente. ¿Colaboración del ayuntamiento? Exacto. ¿Con dinero que saquéis de venta, por ejemplo, de lotería? De camisetas. Es el obsequio. ¿Esto lo regaláis? Sí, lo regalamos con la camiseta de fiestas este año. ¿Cuánto vale la camiseta? Vale 10 euros. Hola, Belén, ¿cómo estás? ¿Cuántas habéis hecho más o menos? Doscientas y algo, porque hicimos un primer pedido a ver cómo se iban vendiendo. Niños, de doce a catorce, de nueve a once, tirantes. Los vecinos son conscientes que esto es para que ellos disfruten. Y prácticamente todo el mundo colabora. ¿Tú estás nerviosa hoy? Mucho. ¿Por qué? Porque estoy muy emocionada, porque mañana elegí de la prisión. Aquí se eligen. Nosotros elegiremos ahora la comisión del año que viene. Carmelo, que ya estuvo un año. El resto de la gente. Y vosotras es el primer año. El primer año. Estamos un poco más nerviosas y emocionadas de lo normal. Hombre, el hecho de estar haciendo algo por los demás también, o sea, a mí me hace ilusión y no sé. En vez de estar detrás con la charanga, pues estoy el remolque dándole la sangre a la gente. Es como gratificante hacer algo por los demás. ¿Se vende todo? Por ejemplo, el otro año, pero muy poco. La gente se iba apuntando. Apuntabas el nombre, las camisetas que tú querías, de la talla que tú querías. ¿Quién es el tesorero? Pili se la lleva cada día a casa. Se suelen tener aproximadamente unos ciento y pico euros por ahí nomás. El resto se va ingresando. La comisión de fiesta del balatillo, entrada tal, entonces tú... Esto lo hacéis vosotros, ¿no? Sí, ella. ¿Eso lo hacéis tú? Sí, bueno. Nosotros hemos sido muy exagerados. Sí, sí. ¿Por qué? Se nos reían. Sí, se reía todo el mundo, porque hemos hecho muchísimas reuniones. Tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un Google Drive. Último mensaje que tiene Belén de la comisión. Los de la charanga se quedan a cenar, son ocho. En enero ya tenéis el programa de fiesta hecho. Y la camiseta en febrero. La satisfacción de ver a la gente que le ha gustado lo que hemos preparado. A lo mejor a uno le gusta más una cosa y a otra otra. Estamos como con energía de, oye, lo estamos haciendo bien, lo hemos hecho bien y lo vamos a hacer bien. Y si quieres probarte una y la otra, o sea... Hay peñas de niños pequeños, el año pasado hicieron limonada. Todo esto, Laura, es cosas que habéis comprado vosotros, la comisión con el dinero para las fiestas. Exacto. Aguas y gaseosas para mañana los niños, cuando vayan a saltar, que tengan agua fresca. Está lleno hasta arriba, ¿eh? Sí, sí. Había muchas ideas este año. O sea, no sé por qué, pues yo que sé, a lo mejor lo ves en otro sitio, o se te ocurre, o le llevas pensando años, diciendo, cuando yo sea, pues propondré esto. No, pues lo del Grand Prix, sobre lo del Alvaratillo en cada casa un pillo, que a esa reunión no fui y Carmelo dijo, yo llevo una cabeza hasta para ser. Y dije, ostras, pues yo también, qué casualidad. Desde el pueblo se dice de siempre, es un dicho del pueblo. En Alvaratillo en cada casa un pillo, en casa del alcalde dos, y en casa del Aguacil hasta el candil. ¡Todo esa foto! Hay un punto y la tele se pasa ya desde el punto. Mira, nos están hablando poniendo por ahí la camiseta. Nacho. Nacho. Los más pequeños son ellos dos. Yo 21 para hacer 22. Y yo 20 recién cumplidos. Y Goretti. Goretti, hola Goretti, ¿qué tal? Y vi aquí en el pueblo ya. Estos dos chicos llevan toda la semana currando un montón, o sea, locos con el coche, yendo a comprar, montando, desmontando, yendo a buscar, o sea, claro, los demás trabajamos, y vamos llegando. A montar la plaza, vos. Yo a David no lo conocía mucho, a Gore no la conocía nada, porque de vista sí, pero no coincides en tu franja de edad y a lo mejor... Los pueblos pequeños como Alvaratillo, que en Aragón hay muchos, se merecen también una fiesta grande, ¿no? Sí, desde cuando venga se haya fiesta. Ahora, te digo que tengo una ventaja, que si somos los primeros de la zona, entonces viene mucha gente. En Alvaratillo no es Melocotón con vino, igual en otros pueblos no se hace, y aquí en Alvaratillo siempre. De toda la vida. Lo de los juegos de la Wii, hemos contratado una empresa que viene con dos videoconsolas, y a la vez que hacemos juegos tradicionales, como lo de los sacos y todo eso, pues que están jugando con la Wii. ¿A la semana después de acabar las anteriores ya está bien? Sí, porque lo tenemos que ir muy reciente, y así es cuando no surgían las más dudas. Una, dos, tres. Han estado otros años, ¿verdad?, aquí en la plaza. Están buscando un sitio que no haga mucho aire, claro. ¿Qué pasa, abuela? Yo vivo en Valencia. ¿Pero su pueblo cuál es? El Alvaratillo. El Alvaratillo, nací aquí, me crié aquí, me casé aquí. ¿Tu nieta es granadina? Yo creo que las dos, nieta y abuela, sienten lo mismo, que su pueblo es este. Hombre, es mi pueblo. ¿O no, Belén? Es muy alvaratillera, mi hija y mi nieta. Lo han hecho este año, todos los años lo hacen bien, pero yo creo que este año... Es que Alvaratillo es mucho Alvaratillo, ¿eh? Siempre ha sido un pueblo muy acogedor para la gente. Yo en Valencia digo a Aragonesa, buena gente. Aquí, aquí, pero podríamos haber visto otra cosa que nos fuera la silla, ¿eh? Muy buenas, caballero. ¿Qué está haciendo? Preparar los micros. Preparar también para grabar yo. Porque usted graba las fiestas. Sí, todas las fiestas por el YouTube, me lo he pasado muy bien. ¿Y cuántos años lleva grabando las fiestas de su pueblo? Igual tengo recuerdos de 20 años. Va mejor. Más cordialidad, más amistad, más compañerismo. Entonces, pues pasando el video, es cuando más se disfruta. Santos. Venimos de Huesca. Nosotros aquí hemos venido ya bastantes años. Y luego, aparte de eso, nos une gran amistad. Que alguna vez en alguno de los pueblos, por ejemplo, si fuera el mío, pues te contratarían, hablarías con ellos y ya te ponías de acuerdo. Yo te voy a decir que... Ya os llevaréis 200 eurillos cada uno, 300. ¡Qué va! Dije que lo hacemos porque nos gusta. Pero nosotros estamos cobrando ahora como hace 15, 20 años. ¿Y cuánto cobrabais hace 15 o 20 años? Pues entonces, sean 10.000 pesetas, pues ahora hecha unos 60 euros, 50, 60. Pero vamos, lo hacemos porque nos gusta, si no, tampoco iríamos. A nosotros la ilusión más grande que nos hace, de verdad, cuando pasas por las calles y ves en un banco personas mayores, que les tocas un paso doble, una ranchera, un tango, algo, y dices, mira, para nosotros la fiesta ya termina. Si nosotros disfrutamos, hacemos disfrutar. ¿Esto cuándo nos sacaréis? José Andrés, alcalde de Albaratillo. Qué contento tiene que estar de ver a todo su pueblo aquí, ¿eh? Llevo 27 años en este ayuntamiento. No estuviera contento, no estaría porque nadie me obliga a presentarme. Al revés que otros pueblos que tienden a marchar, a pasar el fin de semana a la capital, aquí es al revés. Como los padres han seguido viniendo, han seguido viniendo los niños. Y los niños han hecho grupo. La tradición más grande que tenemos los pueblos de Aragón es la fiesta. En la fiesta están todas las tradiciones que tenemos en el pueblo. O sea, Jota, Llámese Dance, cualquier cosa. Por eso es el alma de nuestros recuerdos de toda vida. Lo importante no es traer la mejor orquesta del mundo, sino que salga todo el mundo a la calle. Exactamente. Yo me he consumido eso de las fiestas, de las que organizan, con unos presupuestos que van ajustados. Pero bueno, se mueven mucho. Este año concretamente hemos tenido la suerte que tocó la lotería, que vendían, y les tocó 7.000 euros. Y ahora tienes un empujón. Cuando hablan de buenas fiestas de Aparatillo es porque las fiestas las hacen las personas de todo el pueblo. O sea, si las hicieramos al ayuntamiento, seguro que alguien nos podría con una pega. Como las hacen personas jóvenes, que tienen la familia aquí o allá, son encantadoras. Estáis invitados cuando queráis. Sabéis que lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo, que esperamos que os guste, que creemos que sí. ¡Has gustado muy bien! Esto también va dedicado a los niños. ¡Ojo chicos, bajados, bajados del remolque! Tenemos que subir esto. De ti depende todo. Ya puedes llevarlo bien. Este pueblo tan pequeño, casi todo el mundo, hemos participado para una vez en la comisión de fiestas. Por tanto sabemos del esfuerzo que hace una comisión de fiestas como la de este pueblo, para sacar adelante unas fiestas casi sin presupuesto y que se iban plenamente en la calle. ¿Y la patata? Ahora la vamos a echar. José Luis. Preparándoles una cenilla. 70 kilos de patatas. ¿Y de carne? 90. Esto está pensado para 200 personas. 250. 1.000 euros. ¿Y todo lo traéis aquí? Sí. ¿Dos personas? Sí. ¿Y dos personas lo preparáis? Sí, sí. Lo hacemos in situ allí, todo. O sea, de calentar nada. Hemos venido a las 7 y se empieza desde cero. Lo de pueblo pequeño, fiesta pequeña, no. No. O sea, aquí la fiesta a tope. A tope, a tope. Es condenado y nada caro. Ahora te vienen por ahí toda la charanga y yo qué sé, es que aquí igual hay 300 personas. Y yo en mi pueblo trabajo, allí les hago para 2.000. Hace poco hicimos una para 9.000. Le hicimos en tres veces, es para lo de la cabranta huesos. Lo que sobra se lo quedan ellos. Sí. Calculamos medio kilo por persona. Enseguida viene y dice, oye, sentaros aquí con nosotros. ¿Y os quedáis? No, porque mañana tenemos que trabajar en otro lado. ¿Y de qué se trata en una fiesta de un pueblo? De sacar a la gente en la calle. Que haya vida, en una palabra. Que haya vida. Y si hay vida... Ahí está. Exactamente. Este año el ayuntamiento ha querido homenajear al pueblo creando los cabezudos de Albalatillo. Mejor que la tradición aragonesa de los cabezudos, pues tener dos cabezudos de Albalatillo. Tú pasas pronto, yo el paño. De momento no llueve, pero... Nos vemos pronto. El Pobo es una tranquila localidad curulense de apenas 150 habitantes, pero de hoy en unos días se va a convertir en el epicentro de una fiesta en la que van a venir más de 3.000 personas. Una fiesta que poco tiene que ver con las fiestas que vemos habitualmente. Hola, Juan Pablo. ¿Habéis pedido permiso al dueño de este campo para segarlo o qué? Pues creo que este año no, porque está ya tan habituado a que nos lo cede todos los años. Porque este escenario tiene algo que ver con el festival Poborina Folk. Para recibir tanto público como llega al festival, pues bueno, como no tenemos infraestructuras, no las tenemos que inventar y no las tenemos que acondicionar. Y bueno, pues este es uno de los escenarios donde acampan el público que viene. Claro, le segamos la hierba para que tengan esto un poco mejor acondicionado. Y luego también acondicionamos una zona que haya a la salida del pueblo, en la Fuente del Cubo. El viernes, que es cuando empieza el festival, aquí veremos caravanas, tiendas de campaña y todo. Les colocamos tomas de luz y esto para que puedan coger ellos luz de ahí, ¿vale? Ay, 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 ay. Es una cuerda. ¿Hay plan B para esto? Sí, están las llegadoras de mano, ¿eh? Ah, que dicen por ahí que hay una última, el plan C, que debe ser con las ovejas ya, ¿no? Que ya no me vas a entrar bien de... ¿Qué lo organizáis? ¿Vosotros los vecinos o cómo? ¿Cómo nace todo esto? Esto se organiza a través de dos asociaciones culturales de aquí del pueblo. Con los vecinos, dos, trabajo voluntario. El Poborina Fon, que viene a ser un poco la unión del nombre del pueblo, del pobo, con la palabra aragonesa, borina, que viene a significar fiesta, ¿no? Viene a ser un poco la memoria de todas las personas. A eres he pasado al presente. Esta es la plaza del ayuntamiento donde estamos ahora. Aquí es donde ha crecido el festival, en esta plaza. ¿Tienes un poquito preparado por lo que ves? Sí, sí, sí. Para el solecito que la gente tenga un poco de respiro, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la lata, que es uno de los motivos de la fiesta de San Juan. Básicamente, pues es un símbolo fálico, ¿no? Normalmente se le llama a esto el mayo, pero aquí se llama lata. Y lata en aragonés significa pilar de madera. Vamos para allá. Aquí no se libra nadie. Ya ves, la cantidad de gente que hay en el pueblo, pues imagínate, todo el trabajo que hay que hacer tiene que ser un poco repartido para todos, porque si no es imposible. Ahora que ya los hemos descargado. El viernes es siempre muy curioso. Le llamamos Ardacho. ¿Ardacho? Ardacho en aragonés, Farnacho, le dicen. Es una especie de lagarto que hay aquí, sobre todo en esta zona hay muchísimo, y es un poco el símbolo del pueblo. También un bicho que aguanta todo el invierno aquí, endémico de aquí. Estas son banderas que vamos haciendo cada año. Las tenemos de todos los años, pero cada año, pues claro, se van cortando y tal, hay que volver a ponerlas. Nunca cogemos apuntes de la medida de esta va aquí, de la punta allá. A ojo se hace. Nos toca empalmar, todos los años, pues sin mucha cabeza, como siempre. Todas vienen a parar aquí a la lata, que es el pino este que digamos que es el centro de la fiesta. Es el escenario de día, digamos. ¿Y cómo lo subís? Vamos con la pala. Indícale. ¿Quieres subirte arriba? Baja. ¡Cesita! La cortamos y le ponemos que salgan todas de la lata. Entre los pilares es donde están las barras de bebida, que también se venden, de donde se saca también parte de la financiación del Poborina. ¿Esta estructura la habéis aprovechado? ¿Estaba ya hecha o se ha hecho? No, esto se hizo a tirón del Poborina, sí. Lo salva de las inclemencias del tiempo también, cuando ha llovido algún año. Aquí en el escenario principal, luego se cubre ahí con una lona, con unos motivos del Poborina, a esperar que nos venga gente y que lo llenen esto. Juan Pablo, si te parece, nos vemos el viernes. Ya veréis cómo sorprende. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Esta es la más pequeña? ¿Esta es la más pequeña? No hay más chiquitinas. En serio, no hay más chiquitinas. ¿Tú alguna que las patas las levanten? ¿Van a dar el pan para que le descanso? ¡Al suelo! Y claro, pues a estas vacas se puede salir. José Luis, ¿cuántas tandas de vacas habéis contratado? Pues a lo largo de estos cuatro días tenemos 10 sesiones, unos 16.000 euros por ahí. ¡Uy, estás grande, eh! Sí, sos un novillo, un añojo. ¿Cómo va la cosa? Bien. Pero desde la barrera, eh, a la brasa, a la brasica, despacito, vuelta y vuelta. Bien. Toreros aquí pocos, eh. Los toreros están de la almuña para abajo. Nosotros somos de secano, de ribera estrecha. Sí. Y la ribera ancha son los toreros, de toda la vida, eh. Aquí cuatro, ya lo ves, cuatro críos. Y estamos encima de ellos, yo vigilando a los nietos, el otro a las nietas, sí, porque no queremos que haya problemas. Esto te coge de salida y te da, ahora ya está cansada. Sin vacas no sería lo mismo. No vendría nadie. Este, este no lo pillara, no. Míralo, míralo, míralo. Lo que quiere porque sabe. Mira quién está ahí, José, mira. José Antonio, saluda. ¿Qué tal? ¿Qué vida llevas? Hombre, la llevo buena. No, con los médicos. Con los médicos por si acaso, ¿no? Es que no puedo menearme. No menearme, me meneo, pero de esa manera. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Aquí creando afición ya desde pequeña. Esta chiquitina tiene solo un añito. ¿Verdad? Ya la atraes a todo, a que participe. Sí, sí, sí. Además le gusta. Llama, llama a las vacas. Llámala. Llámala. Ven, ven. Es muy graciosa. Es que es muy tremenda. Las vacas sí que atraen. Las vacas sí. Hoy, sobre todo, ya que es viernes, sábado y domingo, habrá gente. Habrá gente. Sí, sí, sí. ¿Este es novillico o vaca? Falta. Tranquila. Que está, mira como de la estancada. Este, este. ¡Olé! ¿De dónde venís vosotros? Venimos de la muñal, un pueblo de al lado. Cada pueblo y cada ayuntamiento hace lo que puede que no es foco. Entonces, al partir de su pueblo pequeño, es un pueblo que este año vienen tres ganaderos. Entonces, es un pueblo que quiere decir que lucha y quiere que haga festejo popular. Y todos nosotros encantados. Vivir de los festejos de estos días, ¿no? Exacto. Nosotros la temporada empieza en abril, acaba en septiembre y hay que aprovechar todo que se pueda. Nosotros vivimos de eso. ¿Tenéis buenas vacas? Intentamos, que es difícil, intentamos. ¿Cómo se llama la ganadería vuestra? Hermanos jóvenes. Para los chavales, para que tengan afición y para que logremos que esto vaya para adelante. Se preocupa que no le verás una vaca flaca este. Ah, ya está. Las horas de vaca se han acabado ya. ¿Ya se han acabado? Sí. Pero retirarte, por ser caso. ¿Me retiro? Sí. ¡Juego! ¡Dale caña! Queréis venir a tomar a salí, que están nosotros también. Buenas. Vamos a ver. Avisamos de que a partir de las ocho y media va a pasar el camión musical con la degustación popular. Por parte de la comisión se avisa de que retiréis los vehículos de la calle mayor para las ocho y media. La degustación popular. Se rueda a todo el mundo y que se esmere preparando los platos. David, cuatro días de fiesta ya, ¿eh? Cuatro, cuatro ya. ¿Y cómo se lleva? Muy mal. ¡Eh! Ellos no hace falta que se retiren, ¿no, David? Estos no hace falta. Estos están todo el día ahí. Se ponen mesas en cuatro puntos del pueblo. ¿Y esa comida la preparan mujeres del pueblo? La preparan las mujeres del pueblo. Sacan los platos. Entonces espera que venga todo el mundo con la charanga, en este caso con el camión musical este año. Tía, escucha. ¿Has preparado ya la cena? Estate lista que luego quieren venir estos muchachos a grabarte cómo preparas. Vale. Pero escucha, luego venimos. Venga. Buenas tardes. Recordamos que a las ocho y media tendrá lugar la merienda, cena popular y familiar. ¿Este coche es vuestro? No, este coche es alquilado. Hay que cargar botellas, cajas y demás y empezar a alquilar para poder... Entonces, claro, en un coche particular no cabe todo. ¿Quién lo deja para ver cómo acaba luego? Entonces, alquilan este tipo de furgonetas que las tienen para los campos y demás. Muy buenas. La mesa la traeremos ahora. Ah, pues a ver, ¿qué hacemos? A esmerarse. No pasa. A esmerarse toca. ¿Eh? Venga. Ahora subiremos las mesas. Traemos dos mesas para cada punto para que se utilice. Buenas, buenas. David, dime. ¿Tú hoy, último día de fiestas? Hoy. Yo vivo en Barcelona. ¿Y te vas a Barcelona? Yo después de la degustación popular esta, pues marcharé para Barcelona. Mañana hay que trabajar, soy abogado. ¿Abogado? Sí, con esta pinta soy abogado. Y a las diez de la mañana tengo un juicio. O sea, que tú ibas así, pero mañana te pones tu traje... De corbata, traje... ¿Y te vas a un juicio? A un juicio. Quería apurar hasta el final. Porque siempre te queda el gusanillo de decir, acabo el ciclo. Es decir, empiezo desde que me nombraron de la comisión y acabas todo. Sabe mal, pero no, pues el viernes cerré un despacho y vine para aquí por la mañana. Entonces ellos habían trabajado durante toda la semana preparando cosas. Claro, tú les has ayudado durante las fiestas. Entonces yo lo que hago es intentar que durante todas las fiestas, pues intentar estar en todos los sitios posibles. Para acá, ¿ya puedes preparar el plato? Ahora lo recorremos en coche y cuando éramos críos, pues... Dani, tú ya has preparado el plato. ¿Eh? Hecho. ¿Me podéis echar una mano? Aguanta, Fernando, aguanta. Se hacen muchas cosas en pueblos pequeños, ¿eh? Muchas, muchas. Más que dos veces. Sí, así, así. A las ocho y media, sí, pero es que somos previsores nosotros. No tenemos una cuerda para andar aquí. No, me lleva como los perretes igual. Este nos ha costado los cuatro días 150 euros. Venga, prepárate. ¿Cuántas camisetas de comisión llevas ya puestas? Cuatro, una por día. Preparar un poco de pan con tomate, un poco de embutido. Y aquí todo el mundo colabora en fiestas de Albalatillo. Todos, todos. Desde los más jóvenes hasta los mayores. Hasta los mayores. Está con calabaza, cebolla. ¿Cómo eran las fiestas antes, Josefina? ¿Cómo ahora tan colaboradora la gente? Antes hacían otras cosas. Se tiene mucha ilusión, mucha ilusión. Hoy te quedas triste, Josefina. Y mañana más. Está el pueblo ya más apagado. Y eso que tengo los nietos, que estando los nietos, pues ya te dan más vida. Cada año hay que hacer algo. Estas son de queso Filadelfia. Aquí se está de maravilla, hijo mío. Yo no soy de aquí, que conste que yo soy de Castejón. Me casé con un baratillero. Además, aquí en este pueblo hacemos muchísimas cosas. Es que no tienes tiempo de aburrirte para nada. Hacemos muchos viajes también, muchas excursiones. Son 20, 30, 40. Es viernes, queda poco para que empiece ya oficialmente el festival y nos vamos a acercar a la zona de acampada que veíamos antes como la estaban preparando, para ver un poco el ambiente que se empieza a originar aquí en el Pobo. Quiero saber. Él y yo actuamos y estamos en el grupillo aquí de amigos. La cosa es montar. Para dormir todos los días y, no sé, pasárselo aquí todo lo bien que podamos. Yo de Teruel, llevamos muchos años viniendo. A mí me encanta, me encanta porque es un festival pequeño, que estamos todos en casa y con música muy buena, entonces merece la pena. No, yo no, yo no, por favor, en serio, a mí no me pongo esto. ¿El Valdirso de Castellón? Ah, pues el festival del buen rollo. ¿Puede estar aquí todo el fin de semana? Sí, hasta el domingo. Cada vez somos más, yo cada año que vengo hay más gente. ¿Vais a poder meter? Sí. Ellos son el Furia Tronadas y nos van a presentar Tronada Quinta Verna. Hola, Cito, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿El boli que llevas en la gorra es permanente o es un despiste que se te ha quedado ahí? No, 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 es la única forma de no perderlo. Gracias a la gorra me diferencian del resto de la organización y luego también pues el boli ahí no lo pierdo nunca y es lo que me sirve pues un poco para ir siguiendo la escaleta y marcando cada una de las actividades. ¿Ves? Ahora ya tenemos prevenidos para el siguiente grupo para que vengan a probar sonido a las diez. Ahora ves, estamos en el concierto de Furia Tronadas, un poco vamos siguiendo todo el orden. Este año de escenario tenemos nueve grupos, dos arriba y siete abajo y luego también, luego aparte pues actividades de calle, ¿ves? No lo pierdas, ¿eh? Ahora entiendes lo del boli donde tiene que estar, ¿no? Joder, manche. Aquí. Por fin. Pues tenemos que inventar un poco todo, ¿no? Por ejemplo, ahora nos estaban pidiendo la llave de un almacén donde tenemos las mesas para montar los talleres. Si vienes por aquí te enseño otro de los espacios, que aquí lo aprovechamos todo, ¿sabes? Y a la vez que se hizo esto pues tenemos servicios y aquí tenemos una especie de backstake. Mira, a ver, simplemente pues eso es un almacén. Aquí bajan los músicos, se afinan, tienen una nevera llena de bebida, de aguas. Bueno, los camerinos, o sea, los músicos están arriba ahora. Estas eran las auténticas fiestas del pueblo. Que, claro, llegan las fiestas de agosto, que es cuando vuelve la gente, y las fiestas tradicionales como esta que era la de San Juan, pues prácticamente se habían perdido. Y a Juan Pablo, un hijo del pueblo, se le ocurrió la idea de recuperarlo en modo de festival. Ahora que vamos andando me estoy dando cuenta que ahí están los lagartos. Están haciendo rutas hacia el escenario. ¡Para hierra! De manera que la gente que viene puede seguir los lagartos e ir al escenario. Pues ahora vamos al pequeño mercado artesanal que montamos todos los años. Esto es, por ejemplo, cómo aprovechamos las cosas con palés. Hemos hecho mesas para terraza. La financiación, por ejemplo, la gente del mercado paga unas pequeñas cuotas. De las barras sacamos bastante dinero. También sacamos parte del dinero de la venta de camisetas y recuerdos del festival. Que viene a ser como comprar una entrada, pero dejamos un poco a cada cual que pague la entrada que quiera. Normalmente donde menos conocido sea es en Aragón. Pero, por ejemplo, en la zona de Cataluña muchísimos grupos nos envían cachés, vamos, irrisorios por venir a tocar aquí. Pues mira, hay grupos que llegan a venir por mil euros a tocar. Hace dos años uno que vino estaba cobrando ocho mil euros y aquí vino por tres mil quinientos. Incluso grupos del extranjero. Estamos en la sierra, estamos en el Pobo Norte, macho. ¿A qué altitud está el Pobo? El Pobo está a 1.400 metros. Todo el mundo cobra, pero la gente que realiza el festival no hay nadie que lo haga de manera profesional. Este año estamos en 39.000 euros, no llega a 40.000. ¿Y cómo conseguís ese dinero? Pues hay un apoyo muy importante de la comarca de Teruel, hay otro también del ayuntamiento, un apoyo del gobierno de Aragón. Y luego a partir de ahí ya todo son pequeñas aportaciones de comerciales, de gente de la zona que te echa una mano. Hay gente que nos regala un jamón, que nos viene genial, por ejemplo. Estamos de fiesta y luego dormimos aquí. Luego haremos gasto con bebida y camisetas, que quede claro que haremos gasto. Hasta luego. Hasta luego. Duchas, ahí tenéis. Sí, eso también lo hemos hecho nosotros. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Bien. A cenar, hoy me toca. ¿Qué puedo? Ah, ¿cómo estamos? Claro, aquí está trabajando toda la gente de la comisión de fiestas. Ellos se encargan de todo el catering de grupos y de invitados que tenemos. Preparan las almas de casa, otra asociación del pueblo, comida de kilómetro cero que se llama. Está poniendo ahora de moda que la gente come productos producidos alrededor del restaurante. Pues nosotros llevamos haciendo eso desde el primer año. Hay ensalada, hay conserva, hay migas, caldo, queso, jamón, chorizo. Se puede repetir. Ah, qué bien nos la dais, ¿no? Pues me vayan veniendo los grupos, vamos a ir viendo hasta que se acabe. Hasta que se acabe, que puede estar aquí hasta las tantas de la noche. Sí. Esto se utiliza solo para el festival y el resto del año para meter la maquinaria de agricultura. Pues lo llevan, no sé, unos 15, como mucho, muy poquita gente. ¿15 personas organizan un festival de música tres días? Antes lo hacía solo, aquí tú, Juan Pablo. Un ratito más. Bueno, vosotros coge el plato, ¿no? Tendréis que cenar también conmigo, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, mañana damos por la noche 230 cenas a músicos. Vamos a actuar ahora a las 3 de la mañana. 10 y media. Cenáis y ahora mismo, ¿qué? Después de cenar, ¿qué hacéis? A ver a los grupos, a ver a los grupos. Luego a la una haremos una prueba de sonido y para adelante y a dar caña. La verdad es que es una gozada. Ya nos habían avisado desde Castellón que venimos que teníamos que venir. Ves el pueblo tan pequeño y tan... No te imaginas que tienen un festival como lo tienen montado, que es impresionante. A partir de una chicharra que me la enseñó mi madre, que se hacía un instrumento con media nuez, nosotros se nos ocurrió evolucionarlo y es un experimento. Lo llamamos teclaña. ¿Teclaña? Teclaña porque es como si fuera una tecla de caña. 12 euros. 12 euros. A 4 la pieza. Aquellos valen 2, flautitas de pan como... Muchas no hace falta explicarlo, ¿no? Esto es como una flauta dulce. Hemos visto que podíamos venir al pobo porque nos gusta mucho el favorina y hemos decidido traerlo al festival, porque además le pega bastante bien porque todo es música. ¿Rondalla en un festival de folk? El festival nace para apoyar a las salvadas, que es un canto tradicional de aquí. Y era una cosa que estaba desapareciendo. La rondalla del pueblo ha vuelto a juntarse, vienen a tocar rondadores de otras localidades. Es un poco la pieza en torno a la que gira el resto de la música que traemos. Despierta, Aragón, despierta, no permitas que tus pueblos se queden en el olvido. Estamos cociendo las cerámicas en Rakú. Rakú es una técnica oriental, japonesa o coreana. Estas piezas sencillas son de grés. Los participantes decoran la pieza con óxidos y sale. Y nada más que la pintan, la cocemos otra vez. 12, 15 minutos. 980. La hora de sacar. Vamos, Kino. Kino. ¡Uf! Aserrín. Ah, por eso prende fuego ahora, claro. Claro. Pietas. ¿Se ha calentado el agua? No. ¡Guau! La cerámica finalmente se devuelve a quien la ha empezado a pintar. Claro, claro. 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 Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Es una camiseta. 12 euros los grandes y 10 euros los niños. Pues tenemos un poco de todo. Tenemos también la mochila. Vendemos también las camisetas que nos quedaron del año pasado, aunque ya nos quedan pocas. El colgante del ardacho en plata. El símbolo del festival. De aquí sale lo que es la gestión del Pogorina. Se vende. Yo pienso que la gente también está muy concienciada de que tiene que colaborar para que el festival pueda seguir funcionando. Santi, tú eres el culpable que ya me habían contado antes que había un chico del pueblo que estaba en Irlanda y que había hecho la aplicación para móviles del festival. Aquí estamos. Aquí tenemos las partes importantes del festival para poder encontrar dónde están los campings, por ejemplo, cómo llegar. Trabajo de programador. ¿Cuándo vuelves para allí? Nada, el martes me vuelvo. He venido para esto. Acabo de llegar el martes ya con la botella de agua. Esto no me lo puedo perder. Muy manja la orquesta por lo que vemos. Aquí vienen todas muy buenas estrellas y bastantes golas. Se dan todo el día. Me muevo a la fría. Conjunto entero. Me gusta. Es muy organizado. Estas haciendo los reyes nada bien. Cuando tú preparas las fiestas y ves que va saliendo todo bien, ¿qué sensación tienes? Me sientes orgulloso de que todo el esfuerzo que has hecho ha servido de agua. Ahora toma la carne de agua. ¡Ay, mi tierra colentí! ¡Tona vuestra! ¡Claro! 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 José Luis, ¿la barra también la sacáis de la comisión o no? No, la barra salía a su bastante de las fiestas y la mejor oferta que hacer pues es que se la llevo. ¿Y los precios son más baratos? Más o menos por igual. ¿La ganancia para ellos? Sí, sí. ¿De dónde venís? ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo estamos? ¿Recorréis muchos pueblos? ¿Y muchas horas? Todas las del día. Desde las 7 de la mañana. Que hemos salido de casa para montar todo esto. Pues si acabamos a las 4 y media, a las 5, más otras 3 horas, 25 horas hoy. No hay tanta cola. Sí, sí. ¿Para la orquesta sí? Todos los días. ¿Luego la orquesta se reparte el dinero a partes iguales, los miembros de la orquesta? Esto es una empresa como otra cualquiera. Aquí hay sueldos y cada uno cobra su sueldo y todo normal. ¿Cuántos son en la orquesta? 14 en esta. ¿Este es el jefe? ¿El de el dinerito? Sí. ¿Cuántos se ha pagado hoy? Me están diciendo, son las 4 de la tarde, no te lo sabría decir. ¿Dónde lo pagarán hoy, tal cual, antes de ir? Ah, señorita, las fiestas. Una orquesta no se va del pueblo sin cobrar. Hay sitios que te pagan, es un cáncer que tenemos, ¿no? Pues lo lógico sería terminar y cobrar, pero se tarda, se tarda. No es este caso en el partido, pero la realidad es que igual tardan 90 días, 180 días. ¿Cómo está el mundo de las orquestas? Está muy, como te diría, muy, muy... ¿Complicado? Está complicado. ¿Sois todos de Aragón, vosotros? Esta orquesta en concreto, sí, son todos de Aragón. Muchas horas de ensayo, lo llevan todo en directo. ¿Termináis en el partido esta noche y cuál es la siguiente actuación que tenéis? Mañana vamos al País Vasco. Mañana vamos a Soria y luego vamos a Salou, a Tarragona y así todos los días. ¿Dónde dormís? En el camión. Hemos estado 5 horas montando y luego tenemos que estar 4 recogiendo. ¿No es la misma hora que en agosto? Un 15 de agosto. Porque está se adaptando también a los presupuestos que hay. ¿Acabáis muy cansados? No, se puede llevar. Luego por la tarde tenemos una sesión de una horica y por la noche 4. ¿Te acostumbras? Yo de Zaragoza, llevo 3 años y ya en un trío 2. ¿Cómo es el mundo musical para vosotros? Yo estoy orgullosísimo de tener la suerte de trabajar donde, pues el trabajo que me gusta. No todo el mundo lo puede decir. Cuando entras a un show y no ves gente, cuando estás en el escenario, ¿qué sientes? ¿Hay poca gente? No, estamos acostumbrados. Hay días que hay mucha gente, hay días que menos. Pues en nuestro trabajo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pues hay gente, pues muy bien. Hay gente, pues un ensayo más. O haya poca gente o haya mucha gente, hay que darlo todo 100% porque la poca gente que ha venido, o la mucha, se merece lo mismo que cualquiera. Suena es muy bien. Se hacen muchas horas de ensayo, muchas horas de trabajo y bueno. Hay preparación detrás. ¿Es lo mismo un músico que un cantante? ¿Es para la hora de cobrar, a la hora de descansar? Es distinto. Es distinto. Sí. Muy buen rollo, hay muy buen rollo. Estamos muy contentos de estar todos juntos aquí. ¿Ha visto? Guarrada, guarrada. Ahora te escapa después de que te den las gritas. ¡Pérez, cuando digan acción! Yo no estoy hecho para la cámara, pero en fin. Ni soy guapo ni feo. Entonces, ¿en qué quedamos? Entremediado, entremediado. Ahora jugo a la guillote. Ya veo quién gana. Es la final. La honra. Y después las copas. ¿Quién va ganando aquí? ¿Y qué no pierde? Después de la mañana. El momento bien. Después ya veremos la vez. Estamos esperando a ver cuánto nos toca. Tiene nuestro premio y lo que se paga entre todos. Eso es lo que yo creo. ¡A la gota de emisión! ¡Venga! ¡A la gota de emisión! 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 ¡Cuidado tú acá! ¡Por qué he robado! ¿Qué hace el churro? ¿Ese es el churrero? ¡Claro! Pero está la churrería cerrada. Está cerrada. Pues ahora les echa de la bronca a los operarios. Ya me ha chivado. ¿Cómo se consigue vender churros con 30 grados que tenemos en el partido? Porque los hacemos bien y son buenos. Y cuando inventemos el polo churro venderemos churros de frío. Los churros no engordan, perdona. Que yo estoy así pero no de comer churros. Como también pero no churros solo. En otra cosa. ¿Engorda uno? El churro no engorda. Exactamente. Engorda el chocolate que untas. Pero el churro está demostrado que no. El churro es light. Los míos son light. Son de la casa Santiberi. Este polo llevo viviendo desde antes de 1970. ¿Desde pequeño? Con los amigos desde pequeñito. Él venía pequeño y con otros pequeñitos. Más de 40 años estamos aquí. Venía a mi padre y a mi abuelo. Pero entonces pesaba menos. ¿Y de dónde es usted? Yo soy de Casper. Ahora viene mi hijo que es la quinta generación de churreros. Hace poco hemos hecho los 100 años de churrería. ¿Cómo se consigue sobrevivir cinco generaciones? Esto es el invento de pizarro. Con arena y tierra y zobarro. Pues nosotros hacemos con harina y agua, hacemos churros. Pero cinco generaciones, viviendo de la churrería, eso es que lo hacéis muy bien. Exactamente. ¿Solo vivís de eso? Sí, claro. Vamos, vamos, vamos. Es uno más de un. Yo aquí era el partido de vacaciones todos los días de fiesta. Pues muchas gracias, a los tres. Venga, hasta luego. Tú eres el hijo del churrero que hemos conocido en el bar. Sí, señora. Yo tengo 23 años y siempre, desde que tengo uso de razón, pues siempre veníamos aquí. Ya venía con una caseta de tiro que se montaba ahí arriba, al lado del bar del herrero. ¿Cuándo abre la churrería? En cuanto baja un poco la calor. ¿Ahí es donde vivís? Ahí es donde vivimos. ¿Todos los días del año? Casi todos. La base la tenemos en Caspe, en una casa. ¿Y a ti te gusta este modo de vida? Sí, no sé hacer otra cosa. Es lo que he aprendido. Salir algo de la rutina que ya tienes hecha. Un pescatero sabe vender pescado, no quiere vender carne. Se acostumbraría, pero... No, no, ni pobre de fiesta, ni partidero, ni pobre, ni rico, ni mal pagador. ¿Algo más? ¿Vaneras para hacer una foto para la tele? A ver. Juan Pedro, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. ¿Cuántas llevas ya? Porque es el último día de fiestas y habrás unas cuantas, ¿no? Sí, sí, 550 van. ¿550? Sí, sí. ¿Vecino del Balatillo? Sí. Aunque tú eres de Sariñena, ¿no? Sí, sí. Un accidente que tuviste y te viniste a vivir aquí. Además, como estoy fuera, estoy viviendo lejos, pues las fiestas siempre se añoran y es volver al pueblo. ¿Y por qué haces tanta foto? Pues son ya más que nada para las personas que están fuera, que puedan apreciar las fiestas y estar, y sentirse del pueblo desde cualquier parte del mundo. Y cada vez, cada año más me dicen personas, pues que siguen más la página, por supuesto. Este año la comisión en particular ha hecho una labor muy, muy buena. Ha innovado, ha hecho muchos proyectos, sobre todo para niños. Ellos son los que organizan, pero tiene que participar todo el pueblo para ayudarles y participar en los actos festivos. ¿Se echan falta? ¿El pueblo? Sí, por supuesto. A ver, Paula, a todos los niños, ¿os queréis poner aquí para hacer una foto, Javier? Que se pongan para la tele, sí. Venga, siéntate con tanto. ¡Ponelo, chicos! Bueno, a la de tres, chicos, ¿vale, patata? A la de tres. Una, dos, tres. Ya está, chicos. Poco a poco hay que parar y no tengo nada. Vamos a tomar la vuelta ciclista, ¿no? Igual lo mismo. Desde la última vez que estuvimos han pasado dos días de fiesta, el fin de semana entero. Esto empezó con un pasacalle y acabó con otro pasacalle. Estamos alcanzados, se nota. Pero bueno, hoy ya termina. Han cuadrado los presupuestos, los números. Ha sobrado. Y han dicho que esta noche se elija la comisión del año que viene. ¿Ya hoy? Sí. Sí, sí, ya se tiene que poner a... O sea, tú ya tienes un nombre en la cabeza. La gente que todo el mundo viene. Y yo me decía, ostras, qué buenas fiestas. El trabajo se nota. ¿Has dormido mucho? Hoy sí, ayer no. Entonces, ¿preparada ya para las fiestas del año que viene? A ver, además, yo... Pero te vas a trabajar y yo vendré a divertirme. Y ahora te voy a poner en marcha el contrarre para... Ya no puedes seguir. Bueno, Rubén. Buenas. ¿Qué tal estamos? Bien. Aquí estamos hablando. La fiesta se monta con un camión, una mesa de mezclas, unos altavoces... Es lo que la gente pide. ¿De dónde venís vosotros, Rubén? De Huesca. Para las fiestas de los pueblos, para sobre todo los pueblos, es lo que más pide la gente. Tú eres de pueblo. De Sabiñánigo. De Sabiñánigo. De Sabiñánigo es mucho más grande que esto. Sí, un poco más, sí. Igual muchos pueblos grandes no tienen nada que envidiar a pueblos pequeños como estos. Para nada. Para nada. Es alucinante. Al revés. En los pequeños aún se vive más. Puede estar aquí todo el pueblo, ¿eh? Sí, es el conjunto, el conjunto entero de la gente que se junta a todo el mundo y ven a pasárselo bien. ¿Hasta qué hora estaréis en el pueblo? Hasta las doce. Encantado. Que siga la fiesta, ¿eh? Gracias. Venga. Que aproveche. Esto es impresionante. Cuesta cero porque lo hacen los propios vecinos del pueblo. Los vecinos del pueblo, cada uno saca el plato que quieren. O ahora no te estás dando cuenta. Pero cuando llegue esta noche y tengas que coger el coche... Bueno, no pienso en ello. Cuando llegue cojo el coche y me voy, ya está. ¿A trabajar? Lo importante es que la gente se lo pase bien. ¿Repetirías de comisión? Sí. Sufres mucho durante todo el año para que todo quede muy bien, cuadre muy bien las reuniones que hacemos y demás. Pero luego disfrutas bien, muy bien las fiestas. Oye, qué bien los regalos que habéis hecho a las personas mayores. Eso no tiene precio. Por eso cuando dicen, pero no se cobra nada por esto, pues no. Es que esto es lo que... Con esto se paga a todos. Que vale que el ayuntamiento ayuda, pero no lo organiza el ayuntamiento propiamente. Es decir, lo organizan los vecinos del ayuntamiento. O salen del pueblo. O sean del pueblo o sean de aquí del pueblo. Como mis padres, pero venidos de fuera. Pero bueno, nos dimos parte del pueblo. Con poco habéis hecho mucho y hasta el año que viene, ¿no? Quien quiera venir ya sabe el año que viene, con esta margarita.